Altyazı M.K. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este día estamos desarrollando un camisaje comunitario, ¿verdad? En lo que es todo el municipio de San Salvador. Nuestros objetivos son la toma de mil pruebas de COVID para detección por nuevos casos. Estamos en cuatro puntos estratégicos de todo el Gran San Salvador. Acá es el primer punto. El otro está en Plaza Barrios. El otro San Jacinto y el otro Relo de Fuerza. La población se da cuenta, se desplaza, hay tráfico. Creo que hay una manifestación en Los Ebas, entonces todo eso fue a retrasar. Pero sí, poco a poco está viniendo la policía. Pues acá, la indicación, pues sí, no sabemos si mañana o pasado siempre van a ser dirigidas a San Salvador. Pero todavía no nos han definido en qué municipios se van a meter. Exacto, esa es nuestra estrategia, ¿verdad? Sabemos que San Salvador fuimos de los departamentos que inició casos allá en abril-mayo, que fue el mayor número de casos detectados. Entonces estas son pues estrategias para detectar nuevos casos, para ver la tendencia que está teniendo la enfermedad en lo que es el municipio de San Salvador. Bien, eso es lo mejor que podemos hacer, guardarnos unos con otros la distancia. Bien, agradecemos al gobierno que ha tomado aviento esto. ¿Usted se la vino a hacer por precaución? Por precaución no lo he hecho, porque yo nunca me lo había hecho. ¿No sientes síntomas ni nada? No, gracias a Dios no tengo síntomas de nada. Y también aprovechando por precaución, porque a mi madre también la traíamos, porque la llamamos a ingresar al Hospital de la Mujer, pero no la recibieron porque quieren este examen. Y andaba a sufrido que a dónde lo podíamos hacer, pero ya que llegó la oportunidad la traímos a ver para ver si la podemos ingresar en el hospital. ¿No le tomó mucho tiempo? No, gracias a Dios no, ha sido ligerita. Eso es lo bonito que está ahora. Está bien ligerita en el pasado. Claro, porque en estos tiempos es muy importante que se acerque a todo el mundo, pues se está viendo esta enfermedad, ¿verdad? Este virus. Y es importante que todos sepamos si somos asintomáticos o realmente portamos el virus. Pero es muy importante que la familia, y no solo la familia, sino que todas las personas que habitan alrededor de nosotros, pues tienen que hacerse esta prueba, pues porque nos beneficia a cada uno de nosotros acerca de nuestra vida. ¿Con quiénes vino usted a hacerse la prueba? Con mi esposa y mi hijo. ¿No le tomó mucho tiempo? No, gracias a Dios no nos ha tomado mucho tiempo, pues vemos que hay bastante influencia de personas, pero como hay tres cabinas para hacerse la prueba, pues estamos pasando muy rápido. ¿Usted solo por prevención se la hizo? Claro, por prevención, tanto para mi familia como para las personas que me rodean. ¿Y cómo ve que el Ministerio de Salud acerca estas cabinas para hacerse la prueba de COVID-19? Pues nosotros realmente estamos muy agradecidos, ¿verdad? Con el gobierno, con el Ministro de Salud, con todos los que trabajan alrededor de, para hacer esta prueba, pues estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque aparte, en clínicas particulares, pues está muy cara. Está como a 160, creo yo, la prueba, ¿verdad? Hacerse la prueba. ¿Sale muy caro hacérsela, sí? Sí, sale muy caro, en cambio nosotros, ¿verdad? Que somos tres en la familia, pues nos saldría más de 400 dólares, ¿verdad? Y esto fue un gran beneficio para el pueblo. ¿Y la rapidez es por el número de cabinas? Sí, claro, la rapidez es por el número de cabinas, ¿verdad? Y por la rapidez también que tienen los doctores o médicos, ¿verdad? Que están en este lugar. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!